¿Qué tal amigos? ¿Cómo estén? Yo soy Andy, o Ghost, o Mequimarme, y este es Flupiumber. En el título nos encontramos en un nuevo truco, en un nuevo método, Dinero Infinito, Duplicando Autos. Ya fue el tercer video que les traigo en el día, pero tenía que hacerlo, ya que este truco acaba de salir. Y además de esto, mucha gente en los comentarios me está diciendo que los trucos no les funcionan, ¿vale? Lo lamento, si el truco no te funciona, yo intento traerles los trucos lo más rápido posible. Pero si cuando tú ves el video ya está parcheado, no tienes que enojarte, no tienes que insultar. Simplemente puedes dejar en los comentarios, no me ha funcionado, y esperar a que yo les traiga un nuevo truco, ¿vale? Yo hago lo posible, pero si cuando ustedes ven el truco no funciona, lo lamento, ¿vale? Y pues nada, espero que puedas dejarme un like y suscribirte. Y para este truco necesitamos tenerlo que hacer cualquier club de moteros, no importa cuál sea. Yo recomiendo este en el cual me encuentro ahora, en el que se encuentra mi amigo Frametrive. Y pues nada, también además de esto necesitamos la ayuda de un amigo, ¿ok? Entonces pues nada, lo que tenemos que hacer es montarnos a lo que viene a ser la moto o el coche. Si tenemos un coche en lo que viene a ser el club de moteros mejor, porque nos van a dar más dinero. Pero si no tienen un coche, lo hacen con una moto, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es montarnos de copiloto en la moto o en el coche. Para que así nuestro amigo se monte de piloto para realizar el truco, ¿vale? Entonces nuestro amigo apenas esté de piloto. Lo otro que tenemos que hacer es irnos al círculo azul. Y apenas estemos aquí tenemos que hacer el mismo paso de intercambiar el full dam. Por lo que viene a ser un afagio para que se duplique, ¿vale? Esto, hasta aquí el truco va normal como antes, ¿vale? Y pues nada, lo que viene a ser el nuevo método para poder hacer que el truco funcione. Es que tengamos un afagio, ¿vale? Nos tenemos que montar a este afagio. Y apenas estemos montando el afagio, lo que tenemos que hacer es presionar triángulo y rápidamente flecha a la derecha, ¿vale? Y nos vamos a bajar por lo que viene a ser el afagio, ¿ok? A continuación lo que tenemos que hacer es irnos al móvil, tenemos que irnos al explorador y tenemos que buscar la tienda San Andreas Super Autos, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que hacer es buscar la moto Príncipe Fagio con la cual estamos haciendo el truco a continuación, ¿vale? Le tenemos que dar a comprar y tenemos que dirigirnos a lo que viene a ser el club de moteros. Y posicionarnos en lo que viene a ser en donde se encuentra la moto con la cual estamos haciendo el truco, ¿vale? O sea, la moto Fagio, ¿ok? Y posicionarnos, tenemos que montar de nuevo a la moto, tenemos que presionar Start para que se hable a lo que viene a ser el mapa. Y apenas se abra lo que viene a ser el mapa con Start, tenemos que volver a presionar Start, ¿vale? Y apenas hagamos esto, vamos a ver que se nos va a meter automáticamente dentro de lo que viene a ser el taller de los Santos Custom. O mejor dicho, del club de moteros. Y rápidamente tenemos que presionar muchas veces a la X. Y si el truco nos ha salido bien, vamos a ver que cuando nos metamos dentro del taller, se nos va a desaparecer la moto, ¿vale? Esto quiere decir que el truco nos habrá funcionado. Entonces lo que tenemos que hacer es salir de lo que viene a ser el taller. Y tenemos que decirle a nuestro amigo que se baje de lo que viene a ser el Fulton o de la moto, ¿vale? Y entonces, pues nada, simplemente nuestro amigo se tiene que bajar. Y este Fulton lo que tenemos que hacer es meterlo dentro del taller, ¿vale? Y como pueden ver, vamos a estar todo bugueados, ¿vale? O sea, el personaje va a estar súper bugueado. Y lo que tenemos que hacer es coger lo que viene a ser el coche, aunque no se vea. Y tenemos que cambiarle una parte al vehículo, ¿vale? No importa cuál sea, ¿vale? Y cuando salgamos del taller, vamos a ver que nos va a aparecer como si el coche fuera la Fagio, ¿vale? Esto quiere decir ya que el truco nos habrá funcionado, ¿ok? Entonces después tenemos que volver a dirigirnos, perdón, al círculo azul. Y ya el truco estaría, ¿vale? Simplemente tenemos que volver a repetir el mismo proceso una y otra vez. Entonces tenemos que coger este coche. Tenemos que colocarlo en otra posición para que no nos interrumpa con el truco. Después tenemos que volver a colocar otra Fagio al lado del Fulton. Para volver a repetir el truco, ¿vale? Entonces, como pueden ver, nos montamos de copiloto, nuestro amigo de piloto. Después nos bajamos del coche. Vamos al círculo azul. Y así el que repetiría el mismo proceso una y otra vez, ¿vale? Como pueden ver, cogemos lo que viene a ser el coche. Lo pasamos a donde se encuentra lo que viene a ser la Fagio. Luego después de esto tenemos que coger una moto que se encuentre en lo que viene a ser nuestro garaje. Nos tenemos que montar a la moto. Tenemos que después presionar lo que viene a ser flecha a la derecha y triángulo al mismo tiempo. Y si el truco nos sale bien, básicamente nos vamos a bajar de la moto, ¿vale? Entonces, apenas estemos abajo de la moto, tenemos que presionar lo que viene a ser el móvil. Tenemos que buscar la tienda que se llama San Andrés Super Autos. Tenemos que buscar una moto llamada Príncipe Fagio. Y, pues nada, después tenemos que darle a comprar. Tenemos que dirigirnos a donde se encuentra nuestro club de moteros. Tenemos que posicionarnos encima de la moto con la cual acabamos de hacer el truco. Tenemos que básicamente presionar Start. Después tenemos que salirnos del Start. Y nos va a meter automáticamente dentro del taller. Y rápidamente tenemos que cambiar la moto por la cual tenemos. Se nos va a desaparecer la moto dentro del taller. Tenemos que salirnos del taller, dirigirnos a donde se encuentra nuestro amigo. Coger el coche, meterlo dentro del taller, cambiarle alguna pieza al vehículo. Salirnos y como pueden ver ya el truco estará realizado. Y simplemente tenemos que repetir esto una y otra vez, ¿vale? Pues nada, si el truco no le funciona, no tienen por qué insultar, ¿vale? Yo hago lo posible para que el truco lo suba lo máximo, rápido posible, ¿vale? Yo lo intento, pero no es posible. Y, pues nada, yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte por este esfuerzo que estoy haciendo. El gameplay de fondo de mi gran amigo Framedrine. Que va a tener su canal en la descripción. Y, pues nada, yo soy Andy Ghost. Como me quiera más o menos, estoy viendo un próximo video. Que tengas un bonito resto del día. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!